Una clasificación Y de estas 14 gimnastas que están saliendo ahora, 10 pasarán a la final de mañana Está la Infanta Pilar viendo la competición de Rítmica junto a Laura Muñoz Jennifer Colino tiene que estar en la final mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué pena esa caída! Estaba pensando si no se están confundiendo con el techo El techo es un enrejado y en el lanzamiento muchas veces En el lanzamiento sobre todo de las mazas Ayer veíamos con Almudena como tirando las mazas Hay veces que se empastan las mazas en el techo y no se ve muy bien la caída Y no sé si habrá tenido Jennifer el inconveniente de no ver exactamente por donde estaba cayendo Porque ha sido por centímetros que ese lanzamiento que tenía que haber cogido con la pierna Pues se ha ido plom a plomo sobre el practicable En fin, susceptible de arreglarse Hoy evidentemente la competición importa en tanto en cuanto no hay que quedarse entre las últimas Porque evidentemente son mañana las notas las que van a dar las medallas Hoy es una jornada de calificación sencillamente Y Jennifer había terminado la primera rotación en cuarto lugar Por detrás de la francesa y de Andriola Pero lógicamente tiene que... Vamos, lo lógico sería que Jennifer estuviera mañana en el podio Y luego la apuesta era las dos españolas y la griega Vamos a ver si la francesa mantiene el ritmo que ha estado llevando hasta ahora Que ha estado por encima en la primera rotación de lo habitual Le dan a Jennifer 5.700 en la dificultad 6.450 en la parte artística 7.700 en la ejecución 8.500 en la parte artística